¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a hacer algunas reacciones. Se llaman reacciones de descomposición y es cuando tienes en una ecuación química un componente y de ese solo componente surgen más componentes. Es decir, de una cosa salen dos o más cosas. Y el ejemplo uno es el siguiente. Antes de empezar voy a hacer un poco de teoría. Vamos a requerir este formulario. Este formulario tú lo vas a tener acá abajo en la descripción del video en un link. Le puedes dar clic para que lo descargues y lo imprimas. Además, en la tabla periódica de teoría debes de saber que todo lo que está en color gris como el oxígeno, el cloro, el flúor, el fósforo, el carbono, todos esos de color gris que son muy poquitos son no metales. El cloro, por ejemplo, aquí está en color gris. Lo ves, es un no metal. Y el oxígeno también es un no metal. Cuando tú tengas dos no metales juntos con el oxígeno, a este componente se le llamará óxido o aníbrido. Y los vamos a separar de la siguiente manera. En este componente tenemos tanto el cloro como el oxígeno. Por lo tanto, se va a descomponer en ellos. En cloro más oxígeno. Pero sin los numeritos de abajo, porque si aquí al cloro le pongo el 2 y al oxígeno el 7, pues no tendría chiste, estaría muy fácil y nadie batallaría. Los que vamos a requerir los números nuevos son los del formulario que te acabo de mostrar y que estás viendo nuevamente en pantalla. Y fíjate, siempre que tú tengas el cloro solo, como aquí, según este formulario, el cloro solo siempre va a llevar un 2 abajo, cuando esté solo. Y el oxígeno también. El oxígeno cuando esté solo va a llevar el numerito 2 abajo. Por lo tanto, esa es la respuesta a esta reacción. Pero hay que balancear. ¿Qué significa eso? De que hay que equilibrar. Tanto a la izquierda como a la derecha debemos de tener lo mismo. Y se ponen los coeficientes del balanceo. Acá tengo 2 cloros a la izquierda. A la derecha tengo 2 cloros. Aquí tengo 7 oxígenos a la izquierda. Y aquí tengo 2. Entonces, de una manera fácil. Si aquí tienes 7 oxígenos, este 7 del primer oxígeno lo pasas al último oxígeno. En tamaño grande y al principio. Y en este oxígeno hay un 2 en color negro. Este 2 del oxígeno lo pasamos al oxígeno primero. Pero para toda la fórmula. Siempre va para toda la fórmula. Y ya podemos multiplicar. 2 por 2 tenemos 4 cloros. Acá solamente hay 2, le agregas un 2. Y ya tenemos 2 por 2, 4. 2 por 7, 14 oxígenos. Y acá 7 por 2, 14 oxígenos. Por lo tanto, ese es el balanceo al ejemplo número 1. Para el ejemplo número 2, también tenemos al bromo, que es un no metal, ya que está en color gris. Y al oxígeno, que también es un no metal. Por lo tanto, se van a descomponer en ellos. En bromo, más oxígeno. Pero recuerda que en él, los numeritos no se pasan en las respuestas. Los que sí vemos son los de la tabla que ves a continuación. Y esa tabla dice que el bromo siempre va a llevar un 2 abajo, cuando esté solo. Y el oxígeno cuando esté solo, también va a llevar un 2 abajo. Ya con eso, lo balanceamos. De este lado, tenemos 5 oxígenos. Siempre empezamos con los oxígenos de preferencia. Entonces, este 5 del oxígeno pasa al último oxígeno, en tamaño grande. Y este 2 del último oxígeno, pasa al primer oxígeno, en tamaño grande. Es decir, crucé este 5 al final, y este 2 de color negro al principio. Pero de toda la fórmula. No podemos meter los numeritos ahí entre ellos. Siempre los números son al principio y en grande. Y multiplicamos 2 por 2, 4 bromos. Acá solamente tengo un 2, significa que lo multiplico por otro 2. Y 2 por 2, 4. 2 por 5, 10 oxígenos. Y al final, 5 por 2, 10 oxígenos. Esta es la respuesta, los productos y el balanceo para la ecuación número 2. Para el caso número 3, tenemos al componente que tiene flúor y oxígeno. Lo separamos al flúor más al oxígeno. Y colocamos los números que ves en la tabla. Esos numeritos dicen que el flúor siempre va a llevar un 2 abajo. Y el oxígeno también siempre lleva un 2 abajo. Y balanceamos para que tengamos lo mismo tanto a la izquierda como a la derecha de la flecha. Aquí tengo 2 flúors. Acá también tengo 2 flúors. Aquí tengo 3 oxígenos y acá 2. Entonces vamos a cruzar los números. Este 3 del oxígeno va al último oxígeno. Y este 2 del último oxígeno, este 2 siempre va a ir al principio. Pero de toda la fórmula en donde está el oxígeno. Y ya vamos a tener casi el equilibrio. 2 por 2, 4 flúors. Y acá 2 por 2, 4 flúors. 2 por 3, 6 oxígenos a la izquierda. Y 3 por 2, 6 oxígenos a la derecha. Esa es la ecuación, los productos y el equilibrio o balanceo para el ejemplo número 3. En este siguiente ejemplo tenemos tanto nitrógeno como oxígeno. Oxígeno los separamos, los descomponemos. De ahí el nombre a este tipo de reacciones. Y recuerda, según la tabla, que el oxígeno siempre va a llevar un 2 abajo cuando esté solo. Y el nitrógeno si también nos queda solo, no lo podemos solamente dejar con la letra. Le ponemos el número 2. Así lo dice el formulario. Y balanceamos. De este lado tengo 2 nitrógenos. Y de la derecha 2 nitrógenos. Eso por el momento ya está. De este lado tengo 4 oxígenos. Y de este lado 2 oxígenos. Aquí no hay que cruzar los números porque si hay un valor directo que me dé lo mismo de oxígenos a la izquierda y a la derecha. Este es el 2. Si yo agrego ese 2 por lógica, por matemática, ya será 2 por 2. 4 oxígenos a la derecha. Y tengo a la izquierda 4 oxígenos. A la derecha 2 nitrógenos. Y a la izquierda 2 nitrógenos. Significa que solamente este 2 era el que hacía falta. Es la respuesta para el ejemplo número 4. Y finalizaré este video con el ejemplo 5. Tenemos un componente. El azufre es no metal. Y el oxígeno también. Se llaman anídridos u óxidos. Y lo descomponemos tanto en azufre como en oxígeno. Separados por un signo de más. De una cosa salieron 2. Y checamos en esta tabla. Y puedes ver que el oxígeno siempre va a llevar un 2. Pero como tú podrás darte cuenta. No está presente el azufre. Como aquí no está el azufre. Significa que a este elemento del azufre. No le agregamos ningún valor. Y se va a quedar así solo. Ya por último balanceamos. Tenemos un azufre a la izquierda. Y un azufre a la derecha. Y aquí tenemos 3 oxígenos. Y acá tenemos 2. Entonces. Yo no puedo agregar aquí ningún valor. Por ejemplo. Si aquí agrego el 2. Sería 2 por 2. 4. Y acá tengo 3. Vamos a tener que cruzar. Que cruzar esos valores. Este 3 del oxígeno pasa al último. Y este 2 del último oxígeno pasa al principio. Y ya vamos a tener todo el balanceo. Tengo 2 azufres. Y aquí agrego un 2 para que sean 2 azufres. Tengo 2 por 3. 6 oxígenos. Y acá 3 por 2. 6 oxígenos. Esta es la respuesta completísima al ejemplo número 5. Si te gustó este video. Te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Lo compartas y le des like. Aquí te dejo en pantalla más videos míos. Que realicé paso a paso con muchos ejemplos de más reacciones. Para que tengas ejercicios que practicar. Te envío saludos desde México.